Después de haber visto por fuera, la cuestión será subirse y ver cómo va. Así que vamos para allá. Damas, caballeros, ya estamos a lomos de la Ducati Super Sport en su versión S y vamos a repasar un poquito su equipamiento. La verdad que va super equipada, lleva suspensiones only tanto delante y detrás. Una bomba radial firmada por Brembo. Tenemos también una electrónica de primera línea con el Ducati Safety Pack que lleva ABS con varios niveles, el DTC que es el control de tracción que también lleva anti-wheelie. Todos desconectables por si estás en circuito o en algún momento necesitas desconectarlo. Luego lleva en esta versión S el cambio Quick Shift, este cambio que te permite subir y bajar marchas sin tocar el embrague. La verdad que es la primera moto que pruebo con este tipo de cambio y la verdad que por ahora me está gustando mucho. Me está gustando mucho. Luego tiene tres diferentes tipos de mapas. Uno Sport, otro Touring y otro Urban en los que cambia también la diferencia de entrega de potencia. Y luego también cambia tanto el control de tracción como el ABS. Luego también te lo puedes configurar tú como quieras. La verdad que el equipamiento es más que espectacular. Luego también te permite conectar el Bluetooth y manejarlo desde las piñas. La verdad que eso es un avance importante. Tiene luz diurna LED. La verdad que la moto está súper acabada y aparte es una preciosidad de moto, el radar. Casi me lo como. La verdad que es una preciosidad de moto tanto en estética como en funcionamiento. Por ahora lo poquito que vamos encima de ella es fantástica. La verdad que insistiré mucho pero la postura me parece muy buena. Los semimanillares están a buena altura porque yo no soy muy amigo de los semimanillares. Y la verdad que el reparto de pesos entre las piernas, el culo y los brazos está muy bien y resulta bastante cómodo. Aparte no castiga cervicales, no castiga las muñecas. Me parece muy equilibrada la postura. Y la verdad también me ha enamorado el sonido del escape. La verdad que cuando reduces y eso es un sonido muy excitante, muy sexy. La verdad que en ese aspecto Ducati ha trabajado mucho y no sé, me parece un sonido muy bonito. A ver si en esta rotonda en la reducción lo podéis oír. Lo he oído el petardeo. La verdad que es muy sexy, muy bonito la verdad. Me ha gustado, me ha gustado. La verdad que a nivel de quemamiento creo que no se le puede pedir más y os he contado lo más destacable. Vamos ahora a por unas curvas para ver cómo funciona y contaros más. Música Música Música